Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal, soy Nicolás Martínez Laje y en esta ocasión vamos a hablar de economía, vamos a hacer un recorrido por Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y Francia para que vean cómo se van dando los pasos para la concreción del nuevo sistema financiero internacional del que tanto hemos hablado. Vamos a arrancar por un artículo que publicó Ray Dalio, el popular financista, gestor de fondos de inversión de Bridgewater y también participante del Foro Económico Mundial en la revista Times hace no muchos días. Más en particular el 9 de junio de 2023. Aquí Ray Dalio hace un relato refiriendo al libro que ha editado este año, Principios para lidiar con la transición al nuevo sistema internacional. Y acá en la revista Times trae, recuerda, tres elementos que dice que nunca había visto en su vida pero que sí los había visto repetirse en la historia. Habla primero de las mayores cantidades de deuda, las tasas más rápidas de crecimiento de deuda y la mayor cantidad de impresión de dinero y compra de deuda por parte de bancos centrales desde 1930 y 1945. Las mayores brechas en riqueza, ingresos, valores y las mayores cantidades de populismo desde el mismo periodo. Y el mayor conflicto internacional entre grandes potencias, sobre todo entre Estados Unidos y China, desde 1930 y 1945. Ahora, refiere a que esas tres condiciones, ¿no? Como dice, primero, demostraron repetidamente ser indicadores principales de grandes crisis financieras que condujeron a grandes cambios en el orden financiero. Segundo, que los niveles de brechas políticas y sociales descritos demostraron repetidamente ser indicadores principales de grandes conflictos dentro de los países que llevaron a cabo grandes cambios en los órdenes internos. Y tercero, que los conflictos de las grandes potencias demostraron repetidamente ser indicadores destacados de conflictos internacionales que llevaron a grandes cambios en el orden internacional. Dicho de otra manera, sostiene, la historia muestra que los dolorosos cambios sísmicos que forman parte del gran ciclo, que esta es la teoría del que ahora la vamos a ver, se producen cuando hay simultáneamente, primero, demasiada creación de deuda que lleva al estallido de burbujas de deuda y contracciones económicas que hacen que los bancos centrales impriman mucho dinero y compren deuda. Segundo, grandes conflictos dentro de los países debido a la gran riqueza y los conflictos de valores empeorados por las malas condiciones económicas. Y tercero, grandes conflictos internacionales debido a las potencias mundiales en ascenso que desafían a las potencias mundiales existentes en un momento de crisis económica y política interna. Ahora, vamos a repasar especialmente la teoría de Dalio como él propiamente la explica, en un video muy breve de cinco minutos. Obtenulous. El problema es que los cambios mundiales son los cambios generales, del году en España. El fin de la oportunidad de entender todos los países en Ascender, de los cambios internacionales y en la importancia de los embados mundiales, de los muertos mundiales, de los guerrón Además, los cambios mundiales en el futuro de la economía general en美元 al año 600. Y los cambios mundiales son los cambios mundiales de los cambios mundiales, del año 600. Y los cambios mundiales disponibles entre las prácteas mundiales en el tiempo real. Ahora vamos a ver las cuatro más importantes. La Ducha, La British, La U.S. y La Chinese. Ahora vamos a ver el pattern. Ahora vamos a simplificar las formas un poco. Como pueden ver, se transbierta en cierta de ciclos de overlap que duran aproximadamente 250 años, con 10-20 años de transición entre ellos. Typically, estos transiciones han sido periodos de gran conflicto Porque los líderes no se desplazan sin guerra. Ahora vamos a ver el tipo de sequencia de eventos que ocurre dentro de un país que produce estos riesgos y desplazan. En un punto de vista, el gran ciclo normalmente empieza después de un gran conflicto, también un war, establece el nuevo líder y el nuevo mundo del poder. Porque nadie quiere desafiar ese poder, un periodo de paz y prosperidad typically follows. As people get used to this peace and prosperity, they increasingly bet on it continuing, they borrow money to do that, which eventually leads to a financial bubble. The empire's share of trade grows, and when most transactions are conducted in its currency, it becomes a reserve currency, which leads to even more money. At the same time, this increased prosperity distributes wealth unevenly, So the wealth gap typically grows between the rich-haves and the poor-have-nots. Eventually, the financial bubble bursts, which leads to the printing of money, and increased internal conflict between the rich and the poor, which leads to some form of revolution to redistribute wealth. This can happen peacefully or as a civil war. While the empire struggles with this internal conflict, its power diminishes relative to external rival powers on the rise. When a new rising power gets strong enough to compete with the dominant power that is having domestic breakdowns, external conflicts, most typically wars, take place. Out of these internal and external wars come new winners and losers. Then the winners get together to create the new world order. And the cycle begins again. Bueno, entonces ahí veían la explicación de Ray Dalio. La acumulación de deuda, esa expansión del gasto que no se puede sostener, claramente lo estamos viendo ahora con niveles récord de deuda, inclusive funcionarios de la Reserva Federal como el propio Jerome Powell, reconociendo la insostenibilidad del camino de la deuda norteamericana, que en este momento inclusive el costo del mantenimiento de esa deuda ha excedido el presupuesto militar. Miren lo que estamos hablando. Bueno, ese colapso de la deuda es lo que claramente estamos experimentando en este momento. En el 2008 fue quizás el nacimiento de este crash del sistema fiat de moneda respaldada por nada. Por supuesto que más allá de algunos aciertos que tiene la teoría, la idea de Ray Dalio, que no voy a negar, Ray Dalio hay dos elementos que no menciona. Por ejemplo, número uno, que él tiene muchísimos intereses en la República China, pero principalmente que esos movimientos de los imperios, el imperio español, el imperio holandés, el imperio británico, etcétera, etcétera, como ese desarrollo histórico que él va haciendo, lo que no menciona es que los capitales internacionales, internacionalistas, la élite mal llamada, pero para que nos entendamos, se ha anticipado esos movimientos, se ha ido anticipando esos movimientos y desplazando el capital, la inversión de Venecia, como tantos grandes trabajos que hay por ahí en la red, hablando de la banca veneciana, de Venecia a los Países Bajos, de los Países Bajos a Gran Bretaña, de Gran Bretaña a los Estados Unidos, y así ha ido avanzando y generándose nuevas evoluciones, digamos, de las élites. Entonces, claramente, en términos generales muy acertado trabajo de Dalio, que acá refiere en la revista Time, claramente hay varios aspectos que señala que los estamos viendo. Estamos viendo la pugna entre Estados Unidos, la pugna con China, el rol del dólar, esa desdolarización que va avanzando, que tantas veces hablamos, y esa dialéctica, ese enfrentamiento dual, esa visión dual de los BRICS versus Occidente, podemos decir OTAN, lo que sea. Los que vienen siguiendo el canal, he hecho un video específico hablando de lo que son para mí los BRICS, que es una falsa oposición. Recordemos que surgen de un paper de Goldman Sachs y no es que se opongan a prácticamente nada de la ingeniería financiera internacional y los organismos que se benefician de ello, sino que al contrario, han compartido, comparten autoridades y prácticamente están lanzando la misma estructura, pero del otro lado. Pero fíjense la secuencia de hechos que les traigo para mostrarles cómo se va desarrollando. Arrancamos con esto, el diagnóstico que hace Ray Dalio. Ahora, tenemos este último 20 de julio al ex gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, quien avisa, los bancos centrales pueden caer en una espiral de errores si siguen subiendo los tipos. ¿Qué dice? Los bancos centrales se han olvidado de cómo funciona el dinero y qué causa la inflación. Y la consecuencia apunta a ser una espiral de errores que lleve a las grandes economías mundiales a pasar de una inflación disparada a sufrir fuertes recesiones. Esta es la preocupante advertencia que dice Mervyn King, el que fuera gobernador del Banco de Inglaterra entre 2003 y 2013, uno de los pocos banqueros centrales con un poco de sentido común. Pero ahora vamos a ver también algunos errores. Dice, en una entrevista con Bloomberg, King explica que la decisión de inyectar enormes cantidades de dinero en la economía durante la crisis de 2020 fue un error que cometieron todos los grandes bancos centrales del mundo y que su empeño en arreglarlo con fuertes subidas de tipo pueden estar pecando por exceso. Ahora, los que siguen este canal saben que perfectamente no se trató de ningún error. Esto se trató de una política coordinada que se explicitó en el paper que presentó BlackRock en el simposio de Wyoming de 2019 una política coordinada internacionalmente para generar, para prevenir, ellos mismos lo decían en el título del paper, prevenir la próxima crisis financiera internacional. Así que no se trató absolutamente de ningún tipo de error. Fue una política coordinada por los bancos centrales de todo el mundo. Como también se trata de una política coordinada la que están haciendo ahora con la subida de los tipos. Ya lo vamos a ver más adelante en el video. Pero no tengan absolutamente ninguna duda al respecto. Ellos se comunican. El que gestiona, el que coordina todo esto es el Banco de Pagos Internacionales. El que señalara a Carol Quigley en su fantástico trabajo Tragedia y Esperanza recordemos que Carol Quigley era un destacado destacado intelectual parte de esta élite bancaria. Así que sigamos con la nota. Tuvieron algo de mala suerte los bancos centrales. No se les puede culpar por el aumento de los precios de la energía y los alimentos como resultado de la invasión rusa a Ucrania. Pará, no se puede culpar de los aumentos de los precios de energía cuando los aumentos de los precios de la energía están muy pero muy ligados a las propias políticas sobre todo en Europa. A las propias políticas que han tomado estos funcionarios infiltrados por el Foro Económico Mundial y demás. Con toda la transición energética que están llevando a un desastre de desindustrialización y pobreza de caimiento económico. Y lo mismo se puede hablar respecto de los alimentos. Si bien es cierto que hubo problemas generados por la guerra no se puede negar pero también es una media verdad. Porque al igual que muchas de las políticas que han impulsado en la faz energética también lo hemos cubierto los Países Bajos recuerden las protestas respecto a la parte alimenticia. Han impulsado una merma total de la productividad agropecuaria de la productividad de alimentos y lo siguen haciendo. Todo en nombre de la misma agenda de decrecimiento económico. Dice Pero creo que se puede culpar a los bancos centrales por imprimir una gran cantidad de dinero durante 2020 cuando no había una necesidad real de hacerlo. Y ahora han entrado en pánico y están tratando de arreglarlo con fortísimas subidas de tipos sin dar tiempo a ver sus efectos sobre la economía real. En el caso de la Reserva Federal la subida de tipos más agresiva de la historia. Luego sostiene King La clave según él está en que los expertos y los académicos de la economía habían llegado a la conclusión de que el dinero no tiene absolutamente nada que ver con la inflación. Y esto se refiere a la teoría monetaria moderna que dicen que no tienen ninguna vaya si lo sabremos acá en Argentina los seguidores de estas ideas de que el dinero no tiene nada que ver. Este es un punto de vista muy extraño porque la inflación es una caída en el valor del dinero. Entonces uno pensaría que la cantidad de dinero que imprimen los bancos centrales tendría algo que ver con la inflación y de hecho la historia nos dice que imprimir mucho dinero causa inflación. Dice si asumimos que la inflación siempre volverá al 2% lo que has hecho es reemplazar la máxima de Milton Friedman de que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario por una nueva máxima que dice que la inflación siempre es un fenómeno transitorio. Esto es muy importante. Esto es un punto que vienen sosteniendo empujando a los Christine Lagarde Jerome Powell Bailey del Banco de Inglaterra vienen sosteniendo esto una y otra vez que es una cuestión transitoria que no tiene absolutamente nada que ver claramente tiene todo que ver con la cantidad de dinero que han creado de la nada que recordemos recordemos que es dinero que está no solo está creado de la nada sino que su contraparte es deuda todo el sistema se basa en la deuda y retengan eso porque más adelante vamos y es la parte central de este video la deuda pánico en la banca central dice King creo que es muy posible que habiendo perdido el control de la inflación y por lo tanto habiendo perdido gran parte de la credibilidad los bancos centrales vean que el camino más seguro para ellos es exagerar ahora para devolver la inflación al 2% y si continúan durante los próximos 6 meses endureciendo la política monetaria y manteniendo los tipos altos durante otro tanto tiempo para asegurarse que la inflación cae bien podría ser que generen tanto una recesión como una fuerte caída de los precios ahora como hemos dicho en otros videos y ahí está la parte que King no ve o no quiere ver como fue buscado la mayor impresión de dinero para crear un boom en el mercado la burbuja de todo en el mercado de las criptomonedas el mercado de activos mercado de deuda también es buscado esta estallar la burbuja el bust que se hunda que se reviente es buscado porque se está realizando la mayor transferencia de riqueza de la historia el gran reinicio y el gran reinicio como sostuve hace muchísimo tiempo se trata primero de un nuevo Bretton Woods por eso lo relaciono con lo de Ray Dalio falta ese evento el catalizador el gran conflicto que lleve a las partes a sentarse en Bretton Woods el nuevo Bretton Woods por otro lado el gran reinicio se trata también de no solo de crear un nuevo sistema sentar las bases para que ese sistema funcione funcione para beneficio de ellos por supuesto porque el actual sistema al no ser sostenible la cantidad de deuda está destinado a colapsar entonces algo tiene que pasar con el mercado de deuda y esta subida de tipos aparte de ser premeditada y buscada y coordinada tiene otra parte que se complementa que es el lanzamiento del sistema digital de la CBDC para ello están buscando esa fusión de bancos la que los bancos colapsen en particular los bancos regionales los bancos pequeños sean bancos que vayan colapsando para beneficio de los monstruos que cartelizan cartelizan la industria ¿no? los morgan chase los city bank of america deutsche y cbc ¿no? buscando ya en otras latitudes y demás los gigantes los que queden parados los que puedan soportar este tipo lo expliqué en otro video con mucho más detalle pero los que puedan soportar este tan agresivo movimiento de los tipos de interés viendo pérdidas enormes en sus carteras en sus activos financieros bueno son los que van a quedar y si los bancos grandes no pueden soportarlo van a ser rescatados no tengan ninguna duda porque son too big to fail y así el sistema se va acomodando en una centralización financiera absolutamente brutal finalmente King dice que está de acuerdo en que si las subidas de tipos tardan 18 meses en llegar al bolsillo de los ciudadanos eso explicaría por qué la inflación sigue siendo muy alta pero advierte que eso significa que las bruscas subidas de tipos que han realizado los bancos centrales en los últimos 12 meses van a empezar a notarse de lleno dentro de poco y el efecto acumulado puede ser brutal y cierra diciendo primero ignoraron el dinero cuando la inflación estaba subiendo y ahora lo ignoran cuando la inflación está a punto de caer son dos grandes errores en ambas direcciones en tres o cuatro años y de vuelta Mervyn King por más que estás bastante acomodado bastante bien direccionado o no ves o no querés ver no hay ningún tipo de error no hay ningún tipo de error saben perfectamente lo que están haciendo y cómo lo están direccionando y mientras todos los medios mainstream te hablan no la resiliencia de la economía el empleo que estalla en los Estados Unidos el poderío de esto que lo otro no no se equivoquen se viene un golpe catastrófico realmente para la economía mundial por eso se están acomodando las piezas por eso siguen con esta política pese a que las advertencias de toda la gente con dos dedos de frente con un poco de sentido común del peligro a donde nos llevan la burbuja inmobiliaria el mercado laboral las quiebras etcétera 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 como dije especialmente en el noticiero inominado que realizo junto a Nicolás Morás la Reserva Federal iba a continuar subiendo los tipos de interés mientras que los expertos los especialistas descontaban el pivote el giro no 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 esto avanza de vuelta porque es un movimiento que está concertado están de acuerdo y fíjense son totalmente conscientes totalmente conscientes del dolor que le van a infligir a la ciudadanía ahora fíjense lo que dice Powell reveló que el personal de la Fed ahora pronostica que la economía se desacelerará pero logrará evitar una recesión esto es falso se va a desacelerar y habrá recesión y expresaron que se van a guiar por los datos del mercado los datos que recopilan ellos de acuerdo a su conveniencia y que cuando el mercado laboral empieza a mostrar signos de problemas ahí pivotearán pero ya anticipan que por lo menos va a haber una o dos subidas más algo que recordarán ya mostramos en algún video hace un tiempo que Jamie Dimon el CEO de JP Morgan ya anticipaba que hasta el 7% iban a seguir adelante ahora CNBC publica el Banco Central de Japón acaba de sorprender a los mercados con un ajuste de política aquí porque es importante ahora yo les voy a explicar porque es importante diría que no es importante es importantísimo esto es crucial pero fíjense yo resalté sorprender a los mercados ¿de qué están hablando de sorprender a los mercados? esto es 28 de julio fíjense hace exactamente un mes se realizaba en Portugal el foro de presidentes de bancos centrales fíjense lo que decía el presidente del Banco de Japón ¿no? ¿concernos para usted de gobierno en la fuerza de la financiación de la financiación de este punto de la situación como vamos a el tiempo de esta una vez en cierta década periodo I can only talk about Japanese banks I think they are well capitalized They have enough liquidity It's true that some smaller banks, regional banks Are sitting on Non-negligible amount of valuation losses On their security holdings But on average that's about 1% Of their carbon capital So it would be okay But if we do get to normalize our monetary policy Because we get into Going to the 2% inflation rate equilibrium In the sense I discussed earlier Then rates may go up by large margins And we will have to be careful We'll have to be carrying out all sorts of stress tests I think Japón acaba de sorprender a los mercados Con un ajuste de política No Si hace un mes En una conferencia abierta A todo el mundo Que la pueden ver por YouTube Decía eso Adelante de todo el resto De los banqueros centrales Los más importantes del mundo Claramente no Claramente están coordinados Que es una pregunta Que en un momento Le hacía la periodista La panelista Si se hablaban entre ellos Y que sí Que no Que esto Que lo otro Claramente están coordinados Por el Banco de Pagos Internacionales ¿No? Ahora ¿Por qué es absolutamente Absolutamente tan determinante Tan importante esto? Porque El Banco Central de Japón Totalmente cooptado Por los Estados Unidos Tras la Segunda Guerra Mundial El economista Richard Berner Quien trabajó en Japón Durante mucho tiempo Quien fue expulsado Del Foro Económico Mundial E hizo un libro sobre esto Sobre los manejos Del Banco Central de Japón El Banco Central de Japón Sirvió de cómplice Para llevar adelante Esta estafa Absoluta Que han hecho Este esquema Ponzi Con el sistema monetario Financiero internacional ¿Por qué? Porque el Banco de Japón Tiene los tipos de interés Cercanos a cero Negativos Hace Más De dos décadas Más De dos décadas Ahora La mayoría de la gente Cree Que es China La mayor Poseedora De bonos Del Tesoro Norteamericano Pero esto es Falso El mayor Poseedor De bonos Del Tesoro Norteamericano Es Japón ¿Y a qué se debe eso? A que su economía De alta capitalización Y un alto grado De industrialización De productividad Al tener Los tipos En cero Hace tanto tiempo Los inversores El dinero El flujo De dinero De Japón Va a la deuda Norteamericana Y eso Lo ha convertido En el principal Tenedor De bonos Del Tesoro De los Estados Unidos Dice acá CNBC Actualmente Apunta A un rendimiento Del cero Por ciento En el bono Del gobierno A diez años Con el objetivo De estimular La economía Japonesa Que ha luchado Durante años Con la Desinflación ¿No? Con la Deflación Sería el traductor De Google Ahí fallando Pero Cero por ciento Entonces El capital Japonés ¿A dónde va? A comprar los bonos La deuda Norteamericana Una deuda Que como decimos Está en Una Una senda Un trayecto De insostenibilidad Total Bueno Toda esta explicación Para llegar A este punto El 23 de junio Pasado Se desarrolló En país La cumbre Para un nuevo Pacto financiero Mundial Ahora Muchos dirán Otra cumbre Más De estas Ecologistas Y con Mucha Buenismo Y declaraciones Rimbombantes Que no llegan A nada Y la verdad Que tiene mucha razón Porque básicamente Es eso La Detrás De una fachada De ecologismo De buenismo De interés Y demás Se desarrollan Un montón De cosas Que a la larga Son nada Porque no les importa No les interesa La cosa va por otro lugar Dice Deuchbel Cumbre de París Nace un nuevo Sistema financiero Global La cumbre financiera Global En París Que reunió A líderes mundiales Instituciones Internacionales Y ONGs Podría ser El comienzo De un giro En la política Financiera Internacional Y es muy importante Eso Porque es algo Que vengo Repitiéndose Bastante Estos son procesos No es algo Que pasa De un día Para el otro Como algunos Fantasean Que puede ocurrir Con el dólar Y demás No, no Para nada No pasa De un día Para el otro Son procesos Que se inician Y llevan Un desarrollo Pero luego En un momento Colapsan Subitamente Y se instala El nuevo sistema Ahora La nota Dice El presidente Emmanuel Macron Insistió Durante la conferencia De prensa Del cierre En la cumbre Que fue Su momento Decisivo Dice Estos dos días Nos permitieron Construir Un nuevo Consenso Para el planeta Hemos concluido Con un documento Que detalla Una visión Política Compartida Que estructura El camino Hacia una profunda Reforma De la arquitectura Y gobernanza Financiera Internacional Esta cumbre Está diseñada Para construir Unidad Entre los miembros De la comunidad Internacional Tomando en cuenta Nuestra respuesta Al doble desafío Al que nos encontramos La lucha Contra la desigualdad Y la ecología De acuerdo Con la declaración De clausura Y acá llegamos A lo picante Que vamos a desarrollar Los países desarrollados Han cumplido Ahora con su objetivo Establecido En 2021 De transferir 100.000 millones De sus derechos Especiales De giro A los países En desarrollo Los DEJ Dan acceso A los activos De reserva internacional En poder Del Fondo Monetario Internacional Que se pueden cambiar Por moneda ¿Ok? Los derechos Especiales De giro Vamos a poner un poco De contexto En esto ¿Qué son los derechos Especiales De giro? Es la unidad De cuenta La cuasimoneda Que utiliza El Fondo Monetario Internacional Para sus operaciones Por ejemplo La Argentina No es que le prestaron 50.000 millones De dólares Sino que le prestaron 50.000 millones De derechos Especiales De giro Equivalentes A X cantidad De dólares En estos momentos El derecho Especial De giro Vale más Que el dólar Norteamericano Que el derecho Especial De giro Está compuesto Por una canasta De monedas Fiduciarias ¿No? Es muy parecido Muy parecido A el sistema Que propondría En su momento John Maynard Keynes Ha llegado El momento De los acuerdos De Bretton Woods Que sería Desestimado Pero ahora El Fondo Monetario Internacional Una institución Pergeniada Por la élite Financiera Internacional Los bancos Globalistas Internacionalistas Preveía El colapso Del acuerdo De Bretton Woods Que no se podría Sostener Aquella paridad Con el oro Que se había pactado Entonces por eso En el año 1969 Si no recuerdo mal Dos años apenas De que Antes de que Nixon saliera Finalizar El acuerdo De Bretton Woods Terminando con Esa paridad Con el oro Crearon los derechos Especiales De giro Con la intención De convertirlos En un activo No una moneda Un activo De reserva Internacional Ahora Pese a que No lograron Conectar En ningún momento Crear un mercado Para los DEG Que solo Las instituciones Autorizadas Pueden manejarlo Los países Y algunos Bancos multilaterales Hubo En particular Tras la crisis Del 2008 Y la crisis De 2020 Una grandísima Grandísima Emisión Y asignación De derechos Especiales De giro Con la excusa De proporcionar Líquidez Al sistema Una liquidez Que realmente No la proporcionan Porque Los derechos Especiales De giro Como dije Anteriormente No pueden ser Utilizados Por cualquiera Entonces ¿Cuál era La intención Real Con esas Colocaciones Tan importantes En 2020 Empezar A generar Mercado Empezar A generar Cuota En las reservas De los activos De los países Esto es lo que Muestra El proceso Como se va dando Porque es el primer Paso Como dije No lo puede utilizar Cualquiera Entonces ¿Cuál es el Segundo paso? El que acaban De dar acá En Francia De la mano De Manuel Macron Y todos los cómplices Que ahora vamos a ver Dar Una reestructuración Al sistema A los organismos Multilaterales Y a los propios Derechos especiales De giro Para que puedan Ser utilizados Me explico Muy fácil Ejemplo Estados Unidos Es el principal Tenedor De derechos especiales De giro Es una parte Importantísima De las reservas Del tesoro Norteamericano Sin embargo Esas reservas Esos derechos Especiales de giro ¿Para qué Los puede utilizar? Entonces Acá viene Lo que están proponiendo Crear Un nuevo Mercado De deuda Un mercado De deuda Que sea Líquido Un mercado De deuda Que sea Estable ¿No? No dependiente De las políticas Monetarias De un país Sino Estable Vinculado A todo el sistema Una canasta De monedas Emitido Por una entidad Neutra ¿No? Neutra El FMI Y que sirva Especialmente Para la cuestión Ecológica ¿No? Para cumplir Con esta agenda Que se trata Ni más ni menos De desparramar Deuda Por todos lados ¿No? Transferir La riqueza Todo este plan Implica Una profunda Transformación De los bancos Multilaterales Del FMI Y los derechos Especiales De giro De por sí La reunión De París Podría ser Un punto De inflexión Olivier Damet Profesor De Economía De la Universidad De Lorena E investigador Asociado De la Cátedra De Economía Climática De París Un experto ¿No? Otro más Un experto Está de acuerdo En que la reunión Podría representar Un punto De inflexión Dice El mundo Está enfrentando Múltiples crisis La policrisis Del Foro Económico Mundial Le faltó decir La pobreza Y la deuda Pública Se han disparado En los últimos Años También debido A la crisis De 2020 O Las políticas ¿No? Políticas económicas Tomadas en razón De la crisis De 2020 Fueron las que Dispararon La deuda Y la pobreza Más y más Países en desarrollo Están al borde Del default Y sí El cambio climático Muestra cada vez más Su impacto Y hay una pérdida De confianza En las instituciones Nacionales E internacionales Parece literalmente El guión escrito Por el Foro Económico Mundial Por primera vez Los líderes Se reunieron ahora Para hablar sobre Todos estos desafíos Diferentes a la vez Las cumbres anteriores Trataron los temas Por separado Y ahora Enfatizó Que las instituciones Financieras actuales Ya no están preparados Para tratar Con una situación Como esta El Banco Mundial Y el FMI Creados Después del acuerdo De Bretton Woods De 1944 Están ubicados En Estados Unidos Y dirigidos Por Estados Unidos Y el G7 En gran medida Tienen un enfoque De arriba Hacia abajo No están preparados Para enfrentar Los nuevos desafíos Entonces para eso Se requiere Un nuevo esquema De financiación Para los países En desarrollo France 24 Dice Macron Señala que El sistema global De préstamos Debe adaptarse Para combatir El problema Ecológico Con la participación Del secretario general De la ONU Antonio Guterres La secretaria Del tesoro De Estados Unidos Janet Yellen La directora Del FMI Cristalina Georgieva Y el jefe Del Banco Mundial Ajay Banga Quien hemos tratado En este canal Miembro de la Comisión Trilateral Y demás O sea Con toda esta Participación De gente Que está de acuerdo También con Altos delegados Chinos Dice Fíjense Como lo han hecho Que interesante Como el mecanismo Que utilizan Los líderes Que asisten A la cumbre Incluyen A la primera Ministra De Barbados Mia Motrey Quien se ha convertido En una poderosa Defensora De reinventar El papel Del Banco Mundial Y el Fondo Monetario Internacional En una era De crisis ecológica Mientras que El presidente De Kenia William Ruto Subrayará La necesidad Urgente De ir Más allá ¿No? Más allá Ir directo De las Como decía BlackRock De las medidas Incrementales Que no lograrán Combatir de manera Efectiva La crisis climática Y no generarán Beneficios de inversión Para África Y señala El compromiso De recanalizar 100 mil millones De dólares En derechos especiales De giro DEJ Del FMI No utilizados Para aumentar La liquidez ¿Ok? Re canalizar Entonces es lo que Les explicaba antes Ahora Vamos a la página Oficial Del evento Ahí tenemos El encuentro Para un nuevo Pacto financiero Global Y ¿No? Todo lo ¿No? Construyendo un nuevo Consenso Para un sistema Más inclusivo Etcétera 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 ¿No? Ahora Vamos a Los participantes Y Síganme con esta idea De que interesante Cómo manejan esto ¿No? Tenés a Macron Mia Motley De Barbados La que mencionamos antes Antonio Guterres Úrsula Von der Leyen Olaf Scholz Tenemos fíjense Presidentes 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 ¿No? A Haibanga George Eva Tenemos a Melinda Gates ¿No? Rajiv Shah Presidente De la Fundación Rockefeller Tenemos a Mark Malok Brown De la Open Society Foundation De George Soros Etcétera Etcétera Seguimos 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 Tenemos Fíjense Brad Setzer ¿Y quién es Brad Setzer? Es miembro señor Del Consejo de Relaciones Exteriores Del CFR ¿No? Trabaja en el equipo De Núriel Rubini Súper conocido Autor Economista ¿No? Y demás Ahora Qué curioso ¿Qué tendrá que hacer Setzer en todo esto? Y así es como funciona Esto ¿No? Miren Lo que les decía Mi amor Trae de Barbados Da la cara ¿No? Un país pobre Con problemas Y esto Y lo otro ¿No? Para Las relaciones públicas Y explican La recanalización De los DEJ Y bla 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 Y toda la historia Pero no te explican Muy bien Cómo sería El mecanismo Bueno Ahí lo tenés Para entender Cómo es el mecanismo La página Del Consejo De Relaciones Exteriores El CFR Artículo escrito Por Brad Setzer ¿Cómo podría funcionar Un bono Denominado En DEJ En ese SDR Por supuesto Que la Amplia mayoría De la gente No le interesa Para nada Estos temas ¿No? Una Minoría Que si se interesa Va a ser primero Quienes estén viendo A Mia Motley De Barbados Explicando Que la lluvia Y esto Y el otro Una minoría Más pequeña Se va A ir ¿Qué es eso? La recanalización De los DEJ Y va Mirá Que esto Que la deuda Y bla 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 Y una Ínfima 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 Minoría Va a buscar Bueno Exactamente De qué están hablando Y quién es este Brad Setzer Y qué es lo que Escribe Brad Setzer Bueno Si en realidad Querés saber Qué es lo que acordó Tu presidente Ahora viste Ya vimos la lista ¿No? Había participantes De todos lados del mundo Seguramente Es tu presidente Que si me estás viendo Está de acuerdo con esto Si querés ver En realidad Qué es lo que acordaron Tenés que ir a leer La página del CFR Y otra vez Citando a Carol Quigley ¿No? El Think Tank El CFR Mediante el cual El establishment Angloamericano Construyó todo este sistema Buscando Un único Gobierno Mundial ¿No? Una Commonwealth Mundial Ahora Acá lo tenemos Al propio Al propio Brad Setzer ¿No? En este video Del Centro para Desarrollo Global Explicando el futuro De los SDR Y los DEJ So an SDR Denominated bond I think Is defined By the fact That it is The cleanest Way Of maintaining The reserve Asset Character Of the current SDR allocation The SDR Deposits As we know An SDR allocation Is essentially A permanent Loan Of SDRs To its members And if Those SDRs Aren't Used They're Just Kind of Held On Deposit Back At The IMF The idea Of an SDR Denominated Bond Is to Do The Maximum Possible To Maintain In The Simplest Way The Reserve Asset Character Of The SDRs We Propose Doing That In A Couple Of Different Ways First Of All This Would Be Structured As A Straightforward SDR Denominated Bond It Would Be No Different In Its Fundamental Financial Character Than The Dollar And Euro And Yen And Yuan Bonds That The World Bank And Other MDBs Already Issue It Would Pay An Interest Rate Linked To The SDR As In The Hybrid Capital Proposals So It Would Have No Budget Cost And Because It Is SDR Denominated But Not Necessarily SDR Settled It Would Be Available For Sale If Necessary Into The Secondary Market It Is Not Limited In The Pool Of Investors That Can Take Part In The Bond It Is Not Limited To Authorize Holders Of SDRs So In That Sense It Is An Extremely Así que ¿Qué está Diciendo? Está Diciendo Directamente Crear Un Nuevo Mercado De Deuda Es decir Crear Un Montón Una Tonelada De Dinero De La Nada Que Salté La Limitación De 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 Que Con Un Truco De Ingeniería Contable Por A Través De Bonos Y Esto Lo Otro Salté Esa Limitación De 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 Que No Pueden Ser Utilizados Por Tenedores Privados Y A Través De Un mercado De 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 Dice Lo Acorté Por Una Cuestión De Tiempo Que La Caracter La Sea Que que los estados se comprometieran a tener estos bonos a perpetuidad es decir nunca nunca canjearlos deuda a perpetuidad todo concentrado en estas instituciones financieras el banco mundial el fmi cumpliendo el sueño de lo que decía carol cuigley de ese único sistema financiero económico mundial absolutamente centralizado con el banco de pagos internacionales coordinando toda la cadena para darle un poco de más empuje a la cuestión luego de la cumbre han empezado también con esta nueva idea no ocho razones para apoyar un nuevo banco internacional nuevo banco central internacional al estilo fmi pero verde ecológico no por la urgencia tiene que haber una verdadera revolución en el financiamiento ecológico una nueva institución enviaría una fuerte señal de que la comunidad internacional está lista para abordar estos enormes las enormes y urgentes necesidades de acción ecológica institución y política instituciones de breton wood simplemente por no tener el mandato ni credibilidad para emprender un esfuerzo tan drástico por eso se necesitaría un banco nuevo este banco verde proporcionaría una plataforma para que los gobiernos el sector privado y la sociedad civil dialogaran y trabajaran juntos los amigos digamos por lo tanto movilizaría un fuerte apoyo político en el norte y el sur para avanzar en la agenda ecológica una agenda a la que repitamos los brics no están en desacuerdo al contrario se cansan de declarar su lealtad a esa agenda no la oposición los compromisos de las organizaciones internacionales en materia de cambio ecológico pueden ser propensos a cambiar para reflejar los cambios políticos de un país pero la estructura de este banco verde lo protegería de tales cambios porque sería una institución global finalmente dice el banco verde podría ser el instrumento para que la comunidad internacional responda a la iniciativa bridge town que es la que les mencionaba de barbados y la promesa hecha en la cop al hacer el uso del financiamiento innovador con bonos verdes reducción de tasa de interés créditos de carbono e impuestos verdes ahora y para resaltar esto que estoy diciendo de que es una operación coordinada entre varios actores fíjense lo que publicaba china diálogo no cuál es el papel de china en la cumbre de parís para un nuevo pacto financiero global y acá en esta nota señala que en aquel encuentro de macrón en china con xi jinping recordarán no que es la foto que se sacaron y demás la el recebimiento que se le dio a macrón de alto nivel la ahí donde se pactó que la representación china en esta cumbre iba a ser también de de alto nivel ahora yendo al final del artículo fíjense el profesor wang yao director general del instituto internacional de finanzas verdes destaca el papel importante de china en la promoción de las finanzas verdes a nivel mundial el país el mayor contaminador del mundo no aclaremos en particular señala la importancia de la cumbre y la cooperación climática que se mencionan en la declaración conjunta sino francesa wang le dijo a este medio que los mensajes demuestran completamente la determinación y voluntad de cooperación de los dos países para ayudar a los países en desarrollo y las economías emergentes a abordar las dificultades financieras alentándolos a acelerar su transición energética y apoyando su desarrollo sostenible china el principal acreedor de los países emergentes y del mundo entero no agrega que china puede compartir su experiencia en el desarrollo de finanzas verdes con otros países en desarrollo y ayudar a crear estándares globales estándares globales de finanzas verdes a través de intercambios y cooperación internacional ahora fíjense esto que están haciendo ahora de emitir bonos denominados en dej pagaderos en dólares como dice setzer no en la idea fíjense qué curioso para reforzar aún más ya lo han hecho lo han hecho con los yuanes en 2016 acá artículo viejísimo de xinghua net banco mundial emitirá bonos en dej en china 2.000 millones de dólares en dej equivalente en ese momento a 2.790 millones de dólares serán emitidos en bonos en deuda con el yuan como moneda de liquidación el icbc el banco más grande del país será el suscriptor principal de la emisión una emisión que en su momento fue calificada por medios como zero hedge como un fracaso en el sector minorista claro pero porque la intención no era económica era instalar un modelo probar el modelo como funcionaría y ahora van por más no ahora van por más extendiéndolo al dólar norteamericano y esto ya lo he repetido en varias ocasiones está totalmente alineado a un paper que publicara el presidente del banco central chino yo ya chuan en el año 2009 durante la crisis financiera internacional titulado reforma del sistema monetario internacional donde explícitamente llamaba la necesidad de la reformulación de los derechos especiales de giro para convertirse en una verdadera moneda de reserva internacional un verdadero activo de reserva internacional en lugar del dólar norteamericano y por supuesto acá tenemos a chatham house no el cómo podemos decir el patriarca de todos estos think tanks de cecil roads y demás globalistas que tanto cubrimos en el documental de carol cuigley bueno chatham house ya te avisa el próximo mega shock mega shock económico será por el tema ecológico y la respuesta quizás sea este banco verde o quizás sea una generalización una aplicación diferente los derechos especiales de giro o quizás ese mega shock económico derive en un conflicto en gran escala y que luego termine concluyendo en un breton woods tercero entonces pasando limpio toda esta larguísima información que les he traído pero creo que he mostrado las piezas como se van una suerte de lego no como se van acomodando una y otra para mostrar el camino qué es lo que viene qué es lo que viene entonces están creando un mercado están reestructurando creando sacándose de la galera un nuevo mercado de deuda con la excusa de liberar activos que están quietos dormidos en los tesoros en las bóvedas de no son todos activos con asientos contables pero todo dinero que está inactivo ahí en los bancos centrales de los países ricos y esto y lo otro pum démoselo a los países pobres para envolverlos en una nueva trampa de deuda una trampa de deuda verde en este caso como en algún momento refería a john parkins no con su libro del sicario económico y cómo se aseguran la dependencia y dominación absoluta de los países y los recursos en particular y en última instancia de eso se trata no de la consolidación y la apropiación de los recursos y la transferencia de riqueza hacia una minoría que es la que viene manejando los hilos de todo este sistema hace mucho tiempo manejó los hilos en breton woods manejó los hilos antes y los manejará con el nuevo breton woods y el nuevo acuerdo internacional así que simplemente esto es un proceso falta muchísimo pero ya han dado un paso trascendental trascendental y espero haber sido claro explicándolo porque realmente ha sido una un tema extenso y complejo de sintetizar pero espero que quede claro eso de que los cimientos los rudimentos del nuevo sistema por venir ya están puestos todos todos sobre la mesa también quiero que queden claro que como dije esa oposición que proclaman la gente del brics y demás no es tal no es tal para nada están todos de acuerdo con la implementación de este sistema de una forma u otra ahí está la pelea verdadera entre ellos quien se asegura el lugar de prominencia en el futuro pero ya la base está lista y una minoría cuyos intereses son globales son los que se aseguran ese lugar de prominencia y desarrollan la arquitectura del nuevo sistema tal como el nombre de la cumbre que condujo de manuel macrón bueno muchas gracias por llegar hasta acá aquellos que quieren colaborar con el canal pueden encontrar los links en la descripción para hacerlo a través de su medio de preferencia dicho todo esto los invito a suscribirse dar like y compartir el material para que llegue a la mayor cantidad de personas como siempre soy nicolás martínez laje y esto es terapia liberal nos estamos viendo en un próximo y nuevo vídeo y como siempre los leo en los comentarios muchas gracias por estar ahí hasta luego en la descripción